quiero mostrarles lo que somos el potencial de club secret no va toda una mesa para poder acomodarnos tuvimos que tener tres mesas en total 57 personas viajando el mejor modo exclusivo del mejor club de estilo de vida chicos como la están pasando que tal la cena propia cena árabe 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 espectacular super está bueno pero por aquí la mesa de aquí la mesa de aquí chicos como le están pasando que está la cena super super y alguien que tiene cartelito todos los de la compañía un saludo un saludo a todos chicos super un saludo para Peter que está cumpliendo los años un saludito Peter aquí todas las mismas hola José Elena Duran aquí a mi amiga hola hola que tal la cena super gracias aquí mi hermano ya está haciendo la picada muy bien super un saludito a todos y miren miren esos somos el club de la buena vida y ahora continuamos por aquí por esta mesa a mi hermano y socio Miguel Orlando a nuestros 8 ciber a su queridísima Dona Nuchella y aquí vemos el resto de las personas de la compañía chicos como está pasando? increíble! que tal la cena? espectacular! repetimos o que? claro! repetimos en octubre super un fuerte abrazo estos somos Club Secret la buena vida! uuuh uuuh